Todos los países que están presentes adoptan a la declaración, esto es muy importante decirlo, simplemente es una adopción de la declaración de Cartagena, es simplemente como las conclusiones, si se puede decir de una manera muy políticamente correcta, las conclusiones de esta cumbre y lo vamos a hacer por adopción. Una cumbre realmente de talla mundial, asistieron 22 ministros, 9 viceministros, todos los organismos multilaterales que han trabajado el tema de la inteligencia artificial en el mundo, la conclusión tal vez más importante es que Colombia se consolida como un líder regional en inteligencia artificial. Hay un compromiso de los países de América Latina de desarrollar el uso responsable de la inteligencia artificial, que fundamentalmente es que sea segura, que sea inclusiva, que sea ética y que sea responsable, respetando los derechos humanos y fomentando la innovación y la sostenibilidad, en este caso estamos hablando de los recursos naturales. Vamos a trabajar en temas de la educación y el uso de la inteligencia artificial. La idea es que la inteligencia artificial sirva para fomentar y poder cada vez más individualizar la educación para cada uno de los niños y niñas o de los jóvenes de nuestros países en América Latina. Es decir, que la inteligencia artificial siga de soporte para poder estar cada vez un mejor servicio educativo. Reconocen que la cooperación entre los países de América Latina y el Caribe es importante para la construcción de ecosistemas que permitan el desarrollo del despliegue de IAE de manera ética, segura, inclusiva, eficiente y dinámica, para que la tecnología se convierta en el catalizador para la innovación local y el desarrollo sostenible y el crecimiento de las economías latinoamericanas y caribeñas con el objeto de disminuir las brechas económicas sociales de la región.